Muy buenas tardes, mi nombre es Christopher Vélez Este día me robé la cámara de mi hermano Porque, pues no sé, me dio ganas Tengo que irlo a ver, tengo que irlo a recoger en un lugar Y encontré su cámara, así que voy a grabar a ver si me pone en su canal Y bueno, estamos en camino a verlos a nuestros hermanos Porque vamos a salir, ¿a qué vamos a salir? A tomar un helado, no sé, en verdad Y hemos... Y los estamos yendo a ver para ver qué se nos ocurre A ver si nos vamos a comer, a tomar un helado, no sé, voy a conocer la ciudad Bueno, no a conocer porque... Porque ya conocemos, yo creo que crecimos aquí toda la vida, ¿no? Creo que ya la conocemos Sí, ya conocemos Vamos a ir a dar simplemente una vuelta Entonces ya estamos llegando a ver a nuestros hermanos Y estamos muy contentos, sobre todo mi hermano que está aquí Porque no los ha visto hace mucho Y ellos no saben en realidad que mi hermano está aquí Entonces vamos a darles la sorpresa Ya estamos llegando Y ahora vamos a darles la sorpresa a nuestros hermanos ¿Estás listo? Listo Vamos Vamos Están mis hermanos Y quiero que les digan que son bienvenidos a mi video Bienvenidos a mi video Se los presento, ellos son mis hermanos Esta es la más pequeñita Y esta es la más grande Así que vamos, acompáñenme Que nos vamos a ir un día con mis vieñitos Y luego coger a las manos Crucen ¿Qué es mi abuelo? La abuel tiene que venirnos a dejar unas... ¡Nahue! 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 Y bueno, ya estamos listos para irnos Vamos a ir a comer algo, a tomar un helado Hacer lo que sea, lo que se nos ocurra Y ya regresamos Bueno, ya estamos aquí Ya lo grabaste, eso es cierto Sí Ya estamos aquí en el... Saluda, di hola ¿Te gustó la sorpresa, Nathan? Nathan, ¿te gustó la sorpresa? Sí Si les gustó la sorpresa, dejen un like Eso Pa' acá, pa' acá Te vas a la verde, te vas a la verde No me dirán nada los detrás Sí Si vemos un policía, te agachas, mimi, ya Si vemos un policía, ¿qué hacemos? ¿Cómo te vas a esconder? Así Nos dan cana Sí ¿Sí? ¿Te pones bigote así? ¿Sí? ¿Te pareces la mayor? Póngale bigote a la mimi ahí para que sepa manejar Eso Ya tienes bigote Ya eres bigote Y tienes patillas Entonces ya no... Entonces ya no te reconocen Pero en serio, ¿qué puede pasar si es que me encuentran ahí? Te muelten ¿Cuántos? 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 Sí, sí, unas dos Sí, sí, sí Mimí, pásate tres ¡Me tira, mi amor! ¡Tú, no te景as! En serio ¿Tú sabes que? A la calle Y aquí trabajan los policías todos ¿En serio? Sí Sí, aquí es la policía y entonces vamos a todos lados aquí a la derecha a la derecha si da la vuelta a la derecha eso, eso, todo todo pero más, baby eso, ya y ahora estacionate por aquí porque los helados son ahí ¿Quieren un helado? si ¿como? si romeo ponte aquí por favor viste ya puede hablar romeo ¿Quieren un helado? si a comer helado ¿Mimi quieres de uva o cuál quieres? de uva de uva voy al séptimo ah va recién al séptimo y voy a ir grande y ella va a iniciar dos chupa el helado si no chupa el helado romeo va este para acá más acá, más acá, más cerca más, 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 más chupa el helado ahora ah, tiene chicle ya no sé que yo no sé pero mis hermanos tienen problemas con chupar el helado así jajajajajaja cabrón tiene chicle es que es de chicle pero no sabía que tenías pedesitos de chicle wow se me está recando Para que sepan, el helado de chicle me encanta ¡Eso me voy a comer! Vuelvan a vernos en el próximo capítulo del Chavo del Ocho El problema de conducir y comer helado al mismo tiempo es que no se puede Te vas a manchar si o si Dame un beso Ay que chicos esos besos por Dios Y así es como se coman helados señores y señores Como se coman, como se coman Ahora ¡Eso! ¡Muy bien! Los dedos siempre no tienen que faltar los dedos manchados El carro jodido no tiene que faltar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que más! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Todo! 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 alias Cris, el Crichuqui, como le dice, Cristofel Longo, o... Bueno, si les enseñe a mi familia, también tengo que enseñarles la ciudad a vender así. Miren todo ese hermoso paisaje, nos hemos venido a una zona donde se ve la mayoría de la ciudad. Mi ciudad es pequeña, pero es muy acogedor, y su gente es muy amable, así que por eso me encanta. Amo vivir aquí, es una ciudad muy tranquila, donde no hay delincuencia, no se escuchan de robos, su gente es muy amable porque le dicen cuna de artistas, y ustedes pueden ver toda la ciudad. ¿Qué les parece? Hacemos unas fotos en esta parte con todos mis hermanos. Ok. Y regresamos. Y ahora vamos a comer unas deliciosas papas. ¿A quién no le gusta la selche, papá? Y como pueden ver, ya compramos las papas. ¿Estamos listos? Ahora vamos a ver, a esperar a mi hermano que nos pase recogiendo. Yummy. Bueno, los que son de mi ciudad sabrán de qué papas les hablo. Pero esas salchipapas son las mejores que he probado en muchos, 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 muchísimos años. ¿Son? Es la mejor que hay en todo el planeta. No hay mejor, no hay mejor papa. No hay mejor salchipapa que la de loja. La de loja. La de loja. Y bueno, acabamos de dejar a mis hermanitos y nos estamos yendo a casa porque nos acaba de dar mucho sueño. Mucho sueño con la papa. Ya quiero dormir. Yo estoy enfermo, como se los dije al principio. Estuvo deliciosa, en verdad, en verdad estuvo muy deliciosa esa papá. Bueno, esperamos que les haya gustado este videoblog. Denle like si quieren que siga vloggeando. Vamos a conocer muchos más lugares. Próximamente estaré viajando más. Y pues si quieren volver a ver a este chico genial en mis videos, pues comenten y denle muchos likes. Los quiero. Chao, chéveres. Un bebo. Un bebo.